Hola, contaré una historia del año de 1588, era invierno, nevaba y hacía mucho frío en España de ese tiempo. De una gran, gran familia religiosa, germina un grupo de hermanos con sueños y anhelos de perfección monástica. Estos frailes inquietos, obviamente, buscaban un plus, sí, un plus, inspirados por el Espíritu Santo, y pasan a vivir al convento de Talavera de la Reina. Buscaban una vida más austera, nada de lujos, y querían más oración y más comunidad. Y esto fue el comienzo de lo que se llama la recolección agustiniana. ¿Cómo ves? Hey, un momento, pero esto me parece un cuento de hadas. Una película de Walt Disney. Hoy yo no veo unos religiosos juntos, hoy yo no veo ninguna hermandad. Hoy yo veo sacerdotes, frailes que nos apuntan con su dedo, nos imponen sus reglas, nos juzgan y son intolerantes. Los jóvenes de hoy, los jóvenes, necesitamos ejemplos, personas reales. Oh, lo siento, perdóname, pero te voy a dar testimonios. Hechos concretos. Coherencia. De este sueño de perfección, te voy a presentar tres personas, tres ejemplos. Primer ejemplo, una judía de nacimiento. Ella tenía una nana cristiana, a la cual amaba mucho. Conocía el cristianismo y deseó también ser católica. Pero había un problema, su padre era rabino y no le caía bien los cristianos. Se ve muy triste, deja a su padre y su hermano pequeño, solo con 16 años, con ganas de ser cristiana. Pero su padre, muy rabioso, le buscaba en todos los sitios. Y ella, vagaba triste por las calles, hasta que toca a las puertas del convento de las monjas Agustina Recoletas de Medina Sidonia, en Adolcí España, y pasa a se llamar Sor Simi, o Sor Amor de Dios. Simi, sufría mucha discriminación y bullying por parte de sus hermanas de comunidad por ser judía. Pero, ella tenía una relación muy profunda con Cristo y una gran amistad. Por eso, ella logra conciliar la paz entre las personas y los pueblos vecinos. Simi, tenía un gran corazón, y en tiempos difíciles, buscaba ayudar y dar comida, incluso a los que no tenía. Ella también, perdonó a los soldados que quería quitar su casa. Ella era Simi Cuen, Agustina Recoleta. Bueno, ahora les presento el segundo ejemplo. Él es Fray Ignacio Martínez, que se decía así mismo. Prefiere mil veces la salvación de un alma que mi propia vida. Por eso que a los 24 años se va a América, especialmente a Brasil, porque decide que quería ser misionero Agustino Recoleto. Al llegar a Brasil, se da cuenta de la cruda realidad. Se encuentra pobreza, enfermedades y la muerte. Y, además, la venganza entre los indios del mismo lugar, que no se querían para nada. Además, que vive la realidad del peligro de la selva, que se conocía como el infierno verde. Fray Ignacio Martínez, gracias a su carisma Recoleto, logra la amistad con los indios, a los cuales visitaba. Y en esta amistad con Cristo, hizo que los indios tuvieran luz eléctrica, tuvieran una fábrica también de ladrillos. Ahí los vemos. Y luego, también pozos de agua, donde tomaban agua limpia. Y, muy importante, también tuvieron escuelas donde los indios podían ir a educarse. También, tenía una cerrería donde él ayudaba a ellos a trabajar. Y una huerta, donde sembraba de todo, hasta papas y de todo un poco. Y luego, hizo que muchos indios, donde nadie los conocía, los pudo visitar. Ignacio Martínez, también tuvo un problema. Se enfermó varias veces, porque al conocer tanto en la selva, se enfermó. Pero él quería estar con los indios y amarlos. Por eso fue que, muy pronto, a los 39 años, murió. Pero, sabemos muy bien de su historia, que él, gracias a su trabajo apostólico, pudo ir al cielo y encontrarse con Dios. Muy bien, aquí está el tercer ejemplo. Ella es la hermana Cleusa Carolina, misionera Agustina Recoleta. Ella se arriesgó a vivir el evangelio sin ningún apego material, pues quería que viviéramos en un mundo mejor. En Brasil, acostumbraba visitar los hospitales para charlar con los inmigrantes enfermos, a los cuales les decía que no estaban solos, pues siempre estaba con ellos. Veía a Cristo en el ofendido, en el marginado y en el perseguido. También daba atención a los niños de la calle y drogadictos, también a los encarcelados. Sencillamente, como era ella, en una de sus cartas nos cuenta cómo en una navidad invita a los chavales de la calle a pasar las celebraciones con ellas en la iglesia. Cleusa tenía predilección por los indígenas, a los cuales siempre quiso dedicar su vida. Los consideraba olvidados y explotados, tanto que fue asesinada por defender sus derechos y sus tierras. Le dieron balazos y machetazos. Se le considera mártir de la causa indígena, y es Agustina Recoleta. Bien, y dime, ¿qué tenían estos tres en común, tanto Simi Coel, como Fr. Ignacio Martínez, el misionero, y Cleusa Coelho? ¿Qué tenían en común estas tres personas? Dímelo. Mira, sencillamente eran valientes, eran muy arriesgados, y también eran unas personas coherentes. Eran Agustinos Recoletos. Entonces este cuento de hadas sí se hizo realidad, fue un hecho. Efectivamente, estas tres personas contribuyeron al sueño de Talavera de la Reina. Pero no se queda todo ahí, sino que tú, yo, sí tú, puedes ser Agustino Recoleto. Puedes ser coherente, puedes ser valiente y puedes ser arriesgado. Por eso te pedimos que visites esta página en internet, agustinosrecoletos.com, y te enteres de muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!